La época de ella, la época de Fabiola, ese del monte de piedad, lo puede hacer usted con el coche, tiene el coche, lo lleva allí, se lo valoran, le dan el dinero, su coche queda allí dos, tres, cuatro meses. Lo que acuerden, si a los cuatro meses usted le quiere el coche otra vez, va y le devuelven el dinero, que no quiere el coche, se lo queda cuando se lo venden, cuando se autos, que son coches de ocasión. Véanlo ustedes, Fabiola, explícaselo tú. Sí, pues estás enrollando. Dada la curiosidad que se ha despertado con este nuevo diálogo que abrimos dentro de Coanza Autos, lo que es el monte de piedad, en un par de pinceladas voy a explicarles en qué consiste esto. Estamos en unos tiempos muy difíciles y como comenté en su momento, el monte de piedad es una práctica muy antigua. Tan antigua que era lo que utilizaban antiguamente la gente para empeñar sus joyas y poder conseguir un dinero rápido. En este caso, en Coanza Autos lo adaptamos a lo que es el sector del automóvil. En este caso, realmente lo que están empeñando es el vehículo, la garantía es el vehículo que tienen. Para nosotros, su vehículo tiene un valor. Nosotros se lo vamos a tasar con un tipo de interés que estará descontado dentro de la tasación de ese vehículo. Con el cliente determinaremos un periodo. Será un diálogo muy personal, muy íntimo, en el que vamos a determinar un tiempo determinado. Que este puede ser de uno, tres meses, incluso un máximo de seis meses. El cliente decidirá si quiere recuperar su vehículo, pues nosotros se lo volveremos a entregar. De lo contrario, si no puede cumplir con lo establecido en este contrato que haremos de forma bilateral, tanto con Coanza Autos como con el cliente propietario de ese vehículo, lo que haremos es que estamos con una puerta abierta para poder vender el coche. Entonces, realmente lo que hemos hecho es una transacción y hemos comprado ese vehículo a este cliente que en este momento dado, pues Coanza le ha ayudado a poder pasar un mal trago que ha podido tener en un momento determinado. Y su vehículo le ha servido de garantía para poder pasar ese valor. Aclarado que es el monte de piedra. Ahora llevan el coche allí, se lo valoran, le dan el dinero, se queda el coche allí dos, tres meses, lo que acuerden, con unas, lógicamente unas comisiones, lo que acuerden. Que no, al par de meses consigue usted el dinero, le dice a Coanza nada, tenemos tu dinero, a Coanza Autos y le devolen el coche. Que no, se lo quedan ellos y lo venden allí.